... Continuamos desde el Teatro Teresa Carreño en esta Venezuela Digital 2017 a través de Venezolana de Televisión y de esta entrevista especial. A esta hora nos llega nada más y nada menos que Ray Acedo. Él tiene que ver con el Super Bolívar, que es un juego de video que reivindican al libertador de la patria, Simón Bolívar. ¿Esto, Ray, a quién se le ocurre? Bienvenido a las pantallas de Venezolana de Televisión. ¿Ya tú has estado aquí? Sí, el año pasado presentamos lo que era el Super Bolívar, el lanzamiento. Lo presentamos fue en el desayuno en BTV. Ray, pero a uno definitivamente siempre le sorprende que haya jóvenes como ustedes que se interesen por reivindicar elementos y roles tan importantes que han tenido personajes históricos, como el caso de Simón Bolívar. Porque pareciera que esto que se pudiera banalizar, se pudiera decir, bueno, es un juego, se está más bien banalizando la figura de Bolívar. Al contrario, se trata de un aporte cultural más a unos niños que han venido perdiendo a través de los medios de comunicación el contacto con el mensaje importantísimo que tiene el libertador que darle a estos muchachos. A mí me gustaría la conceptualización de este Super Bolívar. ¿Por qué llegaron ustedes a realizar este proyecto para todos los venezolanos? Bueno, nosotros éramos un equipo de la Universidad del Zulia, más o menos hace unos tres o cuatro años atrás, en que pensamos, o sea, ¿por qué no hacer videojuegos acá en Venezuela? Era la idea. Pero, ¿a dónde dirigirnos? En ese momento no había ninguna institución, no había ningún medio en donde nosotros pudiéramos desarrollar esos videojuegos. Así que se decidió hacer el primer equipo que se llama Lulzweb, que era el primer proyecto de hacer el desarrollo de videojuegos acá en Venezuela. Ahí fue donde nace la idea de hacer un videojuego con Bolívar, porque era el primer videojuego que iba a producir nuestro equipo y quién mejor que protagonizarlo que el mismo libertador. Así de una vez, pues, dimos lo que es la tarea de crear el primer videojuego, que era el sueño de Bolívar. ¿Ustedes qué profesión tienen, Ray? ¿A qué se dedican exactamente ustedes? Bueno, nosotros somos licenciados en educación informática. Ya ahí, pues, adquirimos lo que eran los conocimientos en cuanto a la programación y en cuanto a la didáctica de los videojuegos. O sea, más que todo orientado a lo que es el enseñar, sin que el niño se dé cuenta que está aprendiendo. Mira, llama muchísimo la atención, le damos la bienvenida aquí al compañero, pero queríamos que tú nos respondieras, Ray, otra pregunta. Porque aquí se está creando una cultura entre los jóvenes, incluso se habla de gamers. Ajá, claro. Bueno, yo no sé si, perdonen mi inglés, que es perfecto, perfectamente incorrecto. Pero esto se ha incluso hasta profesionalizado, si pudiéramos decir de esa forma, y se ha convertido como parte de una cultura de algunos jóvenes el tema de los juegos de video. De allí la importancia que se tome Bolívar y que Bolívar también esté en estos espacios. A mí me gustaría que tú me hablaras de ese tema, del tema cultural y de cómo se les ocurre a ustedes que sea Bolívar el que forme parte de este juego. Como era el primer videojuego que estábamos viendo que tenía temática para teléfonos Android, decidimos que fuera el libertador la primera persona que saliera en esos videojuegos. Al mismo tiempo ya estábamos dándole una imagen a Venezuela, sacando esos personajes que tenemos presos en los cuadros, que tenemos presos en los libros, y darle ese momento de interactividad con ellos, que tú puedas sentirte como ellos. Y la invitación es que todos los desarrolladores venezolanos que puedan desarrollar videojuegos no se queden allí, no se queden simplemente en su habitación, sino que también busquen la manera de, como quien dice, promocionar sus proyectos y de buscar apoyo, porque aquí en Venezuela lo estamos dando. Bueno, tenemos a Raya Cedo, pero también tenemos por aquí a otro de los compañeros que forma parte de este proyecto. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Bienvenido esta noche. Buenas noches. Fidel González, presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez. Y bueno, también en la temática de los videojuegos con el objetivo de enseñar a la población, en este caso estudiantil, dirigida a la educación básica, a enseñar ajedrez y a enseñar historia. Oye, a mí me llama muchísimo la atención ese proyecto, porque en alguna oportunidad yo tuve el chance de estar en el Instituto Nacional de Deportes, ¿no? Claro. Y tener mucho contacto con Juvencio Blanco, que es el presidente de la Federación, era el presidente, ahora eres tú, el presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez. Y comenzó el proyecto ese de ajedrez en las escuelas. Ahora, fíjate, qué importante el ajedrez, cuáles son las ventajas que tiene la aplicación del ajedrez, primero a la educación masiva y segundo a este tipo de plataformas. Mira, el ajedrez ya como disciplina deportiva te ayuda a desarrollar las capacidades intelectuales del niño a través de este juego, ¿no? Que es milenario. Pero además, recordemos que en el año 2005 el presidente Chávez, el 22 de abril, sacó una resolución donde señalaba que el ajedrez debía ser materia obligatoria en las escuelas. Nosotros con esta herramienta y con este software que aspiramos se ha instalado en las más de 5 millones de canadimas que ha entregado el gobierno nacional a toda nuestra población estudiantil y llegamos a la población estudiantil. Tenemos 7 millones y medio de estudiantes. Nosotros aspiramos que con el software instalado en las canadimas podamos llegar a todas las canadimas. Pero más allá, también este software que fue programado en plataforma línea, código abierto, se desarrolló también para Windows. ¿Por qué? Porque tenemos una población estudiantil de los colegios privados que a lo mejor no reciben o no se benefician con el programa canadima, pero tienen su computadora en su casa. Entonces el objetivo es que esa población estudiantil de los colegios privados también pueda ser beneficiada con este proyecto. Es un proyecto que abarca la parte histórica, te enseña a jugar a ajedrez Bolívar, José Antonio Páez, Luisa Cáceres Arismendi, Antonio José Sucre, Francisco de Miranda. ¿A quién se le ocurrió esta idea, hermano? A nosotros, la Federación Venezolana de Ajedrez. Este es un proyecto de la Federación, fue una de las promesas de campaña. Después presentamos, empezamos a desarrollar con recursos propios y después presentamos el proyecto al presidente de la INE, a Pedro Infante, al ministro Mervin, recibió apoyo. Ahora, dame una buena noticia. Si ustedes están aquí es porque las instituciones del gobierno y quienes tienen la toma de decisiones ya les están respaldando para que este juego, para enseñar a jugar a ajedrez a los niños, esté en todas las canaimitas. Por supuesto. ¿No falta algo todavía? Ya lo que falta es el lanzamiento. Ya tenemos en su momento el visto bueno del vicepresidente de la Acer, Jorge Arreaza, actualmente del vicepresidente Elías Agua, ministro de Educación. Del ministro de Deportes, por supuesto, el presidente del INE y presidente del Fondo Nacional de Deportes, Pedro Infante. Fue formidable el apoyo. En el momento que nosotros lo presentamos, presentamos la idea y ya los primeros bosquejos del proyecto inmediatamente se ganaron al apoyo. Entonces, por supuesto, el apoyo del Estado es fundamental, porque si no esta iniciativa sería una iniciativa aislada de la federación. ¿Ha recibido Ray Acedo y el proyecto de Bolívar, el apoyo de las instituciones del Estado para desarrollar este Super Bolívar? Claro. Nosotros cuando desarrollamos la primera versión de Super Bolívar fue fue ya directamente por Fondayacucho a través de lo que... El mismo presidente, Nicolás Maduro, que fue en el contacto número 48, que nos apoyara con eso. Fondayacucho llevó la batuta y pues este año tenemos el apoyo de V. Roa, el ministro de Ciencia y Tecnología, que nos va a apoyar con la segunda parte del videojuego. Bueno, Ray Acedo, el presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez, Fidel González, quienes han estado compartiendo estos minutos con nosotros aquí. Y a mí me gusta incluso que hayan improvisado aquí, que te hayan incorporado a este segmento, porque tenemos pocos minutos para todas las cosas que tenemos que hablar. Esta es la Venezuela que no sale reflejada en algunos medios digitales en los cuales solamente se dice que este país se está cayendo, que este país está en crisis humanitaria, que aquí nadie está comiendo y que esto lo que hay es que bajar la Santa María y cerrar este país y clausurarlo hasta que los Estados Unidos de Norteamérica no pongan su garra y su dominio sobre nuestro territorio. Estas son las iniciativas que se están invisibilizando y que Venezolana de Televisión no invisibiliza. Por eso dicen que nosotros somos Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, si esto es Alicia en el País de las Maravillas, bienvenido, Alicia en el País de las Maravillas para todos los venezolanos. Nosotros vamos a la pausa comercial, venimos en minutos nada más, bueno, no comercial, porque aquí en Venezolana de Televisión no hay nada de eso. Nosotros vamos a la pausa, venimos a Venezuela Digital 2017 y ya regresamos con más información desde el Teatro Teresa Carreño. Gracias.